Música Bueno, estamos grabando en Medellín 6 de septiembre del año 2016 Bueno, ¿qué expectativas tienes? ¿Qué esperas lograr hoy? Expectativas ¿Qué quiere cambiar? Quiero cambiar como esos ataques de ira y miedo que a veces me dan ¿No te puedo pasar? Sí, ¿ataques de ira? Sí, de ansiedad y de llanto que tengo ¿De ira? Sí ¿Ansiedad? Miedo Y llanto Dos ¿Quieres? Eso, más que todo Me gustaría estar más tranquila y más... Muy sensible Sí Exageradamente sensible A extremos Me gusta Sí, no quiero dar más... Así Quiero estar más tranquila, más... Constante Esa es la palabra Quiero dar más constante Más constante Sí Con lo que siento Con lo que siento y con lo que pienso Me gustaría estar constante ¿Con quién vives? Con mis padres Tienes hermanos ¿Tienes hermanos? Sí Una hermana menor Menor ¿Cómo se llama? Valeria Azuleta Valeria Azuleta Sánchez Cuatro Repite la pregunta, por favor ¿Qué más quiere cambiar o ya retirar? Tristezas, miedos, rabias Sí Eso es prácticamente lo que no me deja avanzar Me tiene fobia a los bichos Sí Es una fobia descontrolada Horrible Pero desde... O sea, cuando yo me di cuenta La primera vez que fui a una finca Yo no sabía que sentía ese pavote horrible Sabiendo que de pequeña al papá le mostraba mosquitos Bichitos Cangrejitos Y todo Ella lo disfrutaba Y de un momento a otro Ya Sí, sí Fue horrible La reacción de ella fue horrible ¿De dónde son ustedes? Original ¿De dónde eres tú? De acá De acá de Medellín De Itabuí Sí Al ser de Itabuí Mi papá toda la vida así de itabuiseño Sí, señor Sí Pues yo acabo de Pereira Ah, Pereira también Sí, ya mi esposo es pereirano Sí, ya somos en Pereira Y la hermana menor es nacida allá también Entonces somos dos de Antioqueñas Contra dos pereiranos Bien repartidos Bien repartidos A veces siento, doctor Cuando uno le habla a ella Porque nosotros le hemos dado mucho amor De pronto no sé si muchos mimos o qué Y siento a veces como que le da rabia que uno le hable Que uno Es una raya impresionante La intolerancia Que no sé de dónde viene Sí Que es muy raro pues porque Siempre se le ha dado mucho afecto Nosotros tuvimos una época en la vida Cuando ella tenía nueve añitos ¿Puedo comentarlo? Sí Cuando ella tenía nueve años Nosotros tuvimos Fuimos uno de los Digamos Por medio de la violencia nos afectó Nosotros tuvimos que desplazarnos de Pereira para acá Precisamente Por la violencia Y ella tenía nueve años Y ella Y nosotros pasamos de estar Vivir Muy cómodamente Con nuestros dos caros En un colegio Muy bueno Que eran las Belemitas Allá a Campestre A venirnos para acá Con mi mamá y papá al principio En una pieza Vender los carros Mi esposo Te lo tocó Y le dije a viajar Ya la niña No estaba en un colegio tan bueno Ya estaba en un colegio Donde tuvo muchas complicaciones Tuvo una persecución Bullying Horrible Tanto en el colegio En la primaria En la universidad En el bachillerato Y en la misma universidad Le tocó bullying Entonces Pienso que de pronto No sé si esa edad De los nueve años Fue para ella Complicada Pienso que sí Porque estaba muy al tanto De todo lo que pasaba ¿Cierto? Entonces Si me Yo hablaba mucho Con mi esposo Y partimos mucho Desde esa época Porque de ahí para atrás Aparte de que ella Sí nació La nacimiento de ella Fue un poquito complicada Porque ella venía Con la manito Cruzada en la cabeza Entonces a la doctora Le tocó ayudarla a salir ¿Cierto? Entonces no fue como Valeria Que Valeria salió solita Que dijo el doctor La doctora No pues si así fueran Todos los nacimientos Nosotros no tendríamos Necesidad de estar Pero con ella Sí hubo un poquito También de problema Para salir Y así nos dijo La doctora Así va a seguir durmiendo Toda la vida Y así va a seguir durmiendo Toda la vida Es verdad Entonces de pronto Eso es como lo que más Puedo recalcar yo Como complicado De la vida de ella De resto Ha recibido mucho amor Mucha paz en el hogar Porque vivimos Gracias a mi Dios Muy bien Tenemos un hogar muy bonito Y de mucha lucha Trabajo Trabajando muy fuerte A raíz de ella para acá Y bueno ahí vamos Gracias a Dios Entonces la idea Es ayudarle A que Como que Pise Como fondo Como más que sus pies En sus tierras Y ella es una profesional Es muy Como que ¿Qué estudiaste? Diseño de usuario A quien no puede ir Entonces es muy indecisa No sabe para donde ir Ella O sea Si sabemos para donde Ella puede ir Pero ella como que Quiere aquí Como que quiere allá Como que empieza aquí Y no lo sigue Es como Es indecisión Queremos que sea más Más firme en sus decisiones Y que empiece una cosa Y la termine Pero no Algo como que Me impide terminarla Es la misma ansiedad Digo yo De querer hacer como tantas cosas De pronto al mismo tiempo Y no Y no puedo Porque es muy bueno En lo que es En lo que hace ¿Quién ha muerto Que te haya afectado? ¿Una abuela? ¿Un abuelo? No ¿Ha muerto ninguno? No ¿La relación afectiva es qué? Ah Terminé la relación ayer Que ha tenido dos novios Nomás Dos novios Uno de seis años Que quiero todavía Pues mucho Pero no No hay como contar Y un chico Que este año Me hizo muy feliz Que terminamos las cosas Por ese mismo enojo Sin sentido Como que siento A veces Siento que eso fue Lo que me ¿El nombre y el apellido? De él Daniel Ocho ¿Y por qué terminó Yo con Daniel Ella es insensible Ella es insensible O llora a extremos O se enoja a extremos O es alegre en extremos Son esas características De ella en extremos No sé Terminamos Pues nos lleva muy bien Nos lleva muy bien Tenemos una pareja Pues como una relación Muy bonita Pero yo me enojaba Mucho por Boa Y yo me decía Como Cálmese Pues como ¿Por qué te estás enojando Por eso? Y no era capaz De detenerme Sino que seguía enojándome Y muchas veces Cuando eso me pasa También me digo lo mismo Como que Cálmese No hay motivo Pues con mi familia O así Y sigo Y me digo Y me digo enojando Entonces yo siento Que él vio Como que no Pues como Porque si antes Era tan chévere Ya estaba Como tan Extraño Creo que fue más Por eso Porque la relación Era muy bonita Algo más De pronto De pronto Esos sentimientos Son los que le afectan Tanto Ella por todo Por todo Lo que siente Por eso Que el sentimiento Le afecta mucho El estómago Sí Ella siente Náuseas El folleto ¿Ya lo cogiste? Sí Siento que tengo La cabeza Súper enredada Tengo la cabeza Súper enredada Sí ¿La desenredamos? Sí Por favor O sea Tengo mil pensamientos Cosas buenas Malas Miedos Y me cuesta mucho Concentrarme Pero cuando me concentro Logro cosas muy bonitas Por eso me metí a yoga O me metí como a dibujar O a lectura Porque yo sentía Que era más como para mí Como más para estar tranquila Y como que Dejar de descansar la mente Un poquito Ya Entonces ¿Eso es maquillaje? Es porque mi hermana Está en casa de maquillaje Con eso Y es mi su modelo Tranquila Que aquí se lo quitamos Para tener billetas Soy de la modelo De la hermanita Bueno A la camilla Sí Cinco Llegar a Medellín Llegar a Medellín Llegar a Medellín Y vivir en una habitación Y no Como tan repentinamente Y no poderme despedir De mis amigas ¿Y para qué te vas a despedir Si ellas están ahí? No Yo me acuerdo que tenía Como un cumpleaños Y no pude ir Porque mi papá llegó Por la noche A decir que nos íbamos Y no notía Lo que estaba pasando Pero esta niña Cada año Cumpleaños En cualquier momento Puedes ir a celebrar Uno de los cumpleaños Hace mucho Hace como unos años Fue a buscarle Ya no vivía allá Y me encontré Con una Pero no me reconoció Entonces ya no te volvimos Como en el carro Y seguimos Mis papás me acompañaron Esa vez Y yo de aquí Yo me quería abajo Como Entonces como A ver La cuadra Donde crecí Que era como Que muy feliz allá Eso no me gustó No me gustó No me gustó Ir en Itagüí Ni que mi mamá Trabara Todo el tiempo Y dejar como de salir No me gusta estar Todo el tiempo sola Permite que esa niña Interior sea Sábado Y que llore Todo eso que tiene Reprimido Extraño Mis cosas De Pereira Que eran más Feliz Y me trataba Mejor La gente Y ahora pienso Que si nos hubiéramos Quedado allá Que hubiera sido Diferente Claro que hubiera sido Diferente Vamos a mirar Distintas alternativas Imaginativamente Supositoriamente Imagina que se quedaron Como había una situación De violencia Inseguridad Ocurrió algo grave Te fueron a buscar Al colegio Alguien que tú no conoces Te dice Niña Tranquila La vamos a llevar A un lugar No encuentra Como decirte Lo que yo también Estoy viendo Difícil de decirte Pero te lo va a tener Que decir Mataron a sus padres Y ya no hay nada Que hacer Pero tranquila Que no vas a ser La primera niña Huérfana En el mundo Ha habido Muchas antes Que tú Después de que tú mueras Seguirán habiendo más En el listado De niñas huérfanas Tú quedas más o menos Como en la mitad De la lista Esa es la opción 1 Vamos a la opción 2 Imagina cuál puede ser La opción 2 Y luego vamos a la opción 3 Y de todas esas opciones Observa Cuál es la mejor Para ti Itagüí Vamos a mirar algo De Itagüí Si no fuera por Itagüí Tú no tendrías A tu mamá Porque tu mamá Nació en Itagüí Es hija de Itagüí Es Itagüiseña Pero ello Yo no Tú no ¿De dónde eres tú? De Pereira De Pereira Eres del planeta Tierra Eres terrícola El hombre fue el que puso fronteras Cuando esto fue creado No tenía ni una sola alambrada de púas Ni una No había ni una sola frontera Todos éramos terrícolas Y fue el hombre el que empezó a dividir con su egoísmo No, este pedazo es mío Este pedazo es mío Y el otro dijo Si es el suyo, este es mío Y el otro dijo Ah, si eso es de ustedes Entonces este es mío Y empezaron a robar A pillar A invadir Crearon ejércitos para defender sus pedazos Crearon ejércitos para invadir a otros Y quitarle los pedazos Y a cada trozo le fueron poniendo nombres Checorlovaquia Hungría Polonia Colombia Chile A Bolivia A Bolivia le quitaron La salida al mar Y así Pero eso fue Divisiones que hicieron los hombres El planeta no tiene divisiones Tú eres terrícola Tú eres habitante del planeta Tierra O no Exacto Se va a dejar usted poner triste Por unas fronteras que pusieron los humanos Que Pereira Que Bogotá Que Santa Marta Que San Borondón Que San... No Es terrícola Usted es más que eso Es como los que se matan por el color de una bandera Que el de este es verde Y que el de este es roja Y entonces Que no me gusta la bandera de aquel Entonces lo va a matar ¿Entonces retiramos esa tristeza? Claro está que la puede conservar seis meses más si quiere Sí ¿La retiramos de una vez? Sí Vamos a guardar eso más tiempo Todo por fronteras hechos por humanos Ahora retiremos eso Que usted es terrícola Retiremosla, retiremosla, retiremosla Fuera, fuera esa tristeza Vámonos Out, out Le traduzco el inglés Out significa fuera Yo sé Fuera, fuera Fuera, fuera Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre Coloca algo bonito Algo feliz Algo agradable Algo sin fronteras El cielo por ejemplo no tiene fronteras El mar no tiene fronteras ¿Quién va a poner un alambrado en el mar? Nadie Entonces coloca cosas lindas Bonitas Las montañas con nubes ¿Usted cree que las nubes cuando están pasando por las montañas Se pueden analizar Estamos bajando A Polonia Estamos bajando A Chile Estamos bajando No, no, las nubes están para todos por igual Para los terrícolas Ahora con algo tan lindo que colocaste Ve profunda a otro momento que te afectó Contaré de 1 a 5 Uno Profunda Dos Más Más profunda Tres Cuatro Cinco El colegio El colegio El colegio La gente del colegio La gente del colegio El colegio Los salones Y la gente con la que me tocó relacionarme allá Los salones y la gente con la que me tocó relacionarme allá Mira, te voy a hablar del desapego Un día En un campo Se rompió Una semillita Se abrió en dos Y de esa semillita Brotó Una plantica Que poco a poco Fue hundiendo sus raíces en la tierra Y esa plantica Fue creciendo Fue creciendo Fue creciendo Hasta que formó un árbol Un día Comenzaron a brotar Flores En las ramas del árbol Y se llenó de flores Se puso hermoso Pero un día Comenzaron a caer Las flores del árbol Caían al suelo Y el árbol quedó sin flores Pero otro día Allí donde estaban las flores Comenzaron a brotar Unas belloticas Unos fruticos Y fueron creciendo Fueron creciendo Fueron creciendo Y un día ese árbol estaba lleno de frutos Hermoso Pero pasaron los días Y comenzaron a caer los frutos Al suelo Y el árbol quedó sin frutos Pero fueron pasando los días Y esos frutos se fueron abriendo Y en su interior Brotaban semillas Y un día Esas semillas Se fueron abriendo en dos Y de cada semilla Salió una pequeña plantica Que poco a poco Fue hundiendo sus raíces En la tierra Y la plantica Fue creciendo Fue creciendo Fue creciendo Hasta formar un árbol Hoy En ese lugar Hay un hermoso bosque Si no hubiera sido Porque se abre La primera semilla Si no hubiera sido Porque esas florecitas Primeras caen Si no hubiera sido Porque los frutos caen Hoy no tendríamos el bosque ¿Qué hubiera sido De esas alumnas De las velemitas Si no salen Como esporas Si no se van repartiendo Por el mundo Unas a Medellín Otras a Bogotá Otras a Vancouver Otras ¿Qué fuera De esas semillas? Nada ¿De qué hubiera servido Que se hubieran quedado Todas en esos salones? No Nada Entonces ahora Que entiendes Que tú eres Una de esas semillas Lo aceptas con amor Entonces acepta con amor Que tú eres Una de esas semillas Que no se podía Querer en el colegio Tenía que salir A dar frutos Y ahora en ese espacio Que quedó libre Coloca algo bonito Puedes colocar un bosque Si quieres Un arco iris Montañas con nieve O con neblina Como tú quieras Al fin y al cabo Son tus montañas Y ahora con ese amor Que va creciendo Y creciendo Ve profunda A otro momento Que te afectó No No encuentro Ya no encuentras más Entonces vamos a buscar Momentos de ira Encuentra uno Incluso puede ser de la ira Que es más dañina Que todas Que es lo que llaman La ira cunda Es la más dañina La última ira Que tuve Grande Fue conmigo mismo Ay pobre mi hijo El otro día Estoy en nada conmigo Estoy triste conmigo Estoy que conozco Al talmigo A ver que fue lo que hizo Porque aquí todos Me lo mencionan Y que fue lo que hizo Amigo Que tú estás enojada No me acuerdo Imagínate Te enojas conmigo misma Y ya ni siquiera Te acuerdas por qué Y en ese momento Hiciste cantidad De cosas conmigo misma No faltó uno Que tuviera un látigo En la mano Para ver La latigazos Amigo misma Te perdonas por haber sido Tan dura Conmigo misma O le damos látigo Usted me dice Yo me consigo uno Perdón Eso es lo mejor Perdónese A ver perdonemos eso Perdonemos eso Perdonémoslo 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 Fuera Y ahora Y ahora en ese espacio Que quedó libre Coloca algo bonito Algo agradable Algo feliz ¿Qué colocaste? Luz y brillo Eso Mucha luz Y brillo Ahora con esa luz Y brillo En tu mente Y en tu corazón Ve profunda A otro momento Relacionado con rabia Enojo Ira Llanto Es que ninguno Valía la pena Ninguno Valía la pena El último ataque Explosivo Fue con mi tía Y pues Fue por una camisa Por tela No No Fue porque Ella Invadía mi espacio Mis cosas Son mis cosas Y si yo Se las quiero Prestar Se las presto Si no Que porque No respeta Es Me acuerdo Que yo Le dije Que respetara Esa Así como Yo respetaba Varias cosas De ella Porque no podía Respetar Lo mío ¿Cómo se llama Ella? Carolina Quiero hablar Un momento Con Carolina Permítele que se Exprese A través de tu mente Quiero hablar Con ella Voy a contar De una a tres Y cambias Uno, dos, tres Cambia Carolina Buenas tardes ¿Qué eres tú Con Laura? Hola Yo soy su tía Tú eres la tía Sí ¿Me cuentas tu versión? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué con una camisa? Algo así Yo no la entendí bien a Laura Cuéntame tú ¿Qué pasó? Nada Yo necesitaba una camisa Para ponerme Y esa siempre me ha gustado mucho Ajá Y yo no le di problema En ponérmela Ajá Pues ya habíamos hablado Antes de eso Pero es una camisa Claro Es tela Es ropa que venden En las tiendas Sí Y qué bueno Que tu sobrina Tiene buen gusto Para vestirse Sí Ella sí Está muy bonita Eso veo yo Mira Todo mal entendido Por una camisa Una camisa Que vale Cien mil pesos Sí Dijeron un regalo Y un amigo Y de pronto Eso fue lo que le molestó Ay de pronto Fue eso simplemente Sí Que no quería Que el amigo Te viera con su camisa Sí Además porque Yo no cuido las cosas Y ella las cuida mucho Entonces ella Sabía que yo No la iba a cuidar Ajá Y cuando ella me preguntó A mí Que si yo la tenía Ajá Yo le dije que no Y ella la encontró Ah Carolina Ese fue tu error Sí Ahí fue donde fallaste En la mentira Sí Primero porque La cogiste Y está diciendo Mentira Segundo porque Le estás dando Mal ejemplo A tu sobrina Y tú eres la tía Sí Entonces Le quieres pedir Perdón a tu sobrina Por eso Claro Pídale perdón A su sobrina Por eso Ahora déjame con tu sobrina Laurita Laurita Le perdón a Carolina El que tenga buen gusto Por la ropa Porque veo que tiene El mismo gusto Tú Sí Tenemos un gusto Muy parecido Eso Perdonémosle eso El que tiene gustos parecidos Entonces Perdonémosle El que le gustó mucho La camisa que te dio Tu amigo Sí Y ahora en ese espacio Que queda libre ¿Qué quieres colocar? Amor Entonces coloca mucho amor Y ahora con ese amor Que comienza a crecer y crecer De profunda A otro momento Relacionado con rabia Ira Enojo Coraje Con Daniel Con Daniel El travieso ¿Y qué pasó con el travieso? Me enojé por un partido de fútbol Ay Lo que yo decía ahora Se enoja porque tiene la bandera ¿Se da problema que porque tiene la bandera verde? No ¿Qué? ¿Porque tiene los zapatos? Yo no sé cómo No, no fue por eso Fue porque le había prometido Que íbamos a ver una película Y yo llegué Queriendo ver la película Y no tuve la paciencia Para esperarlo ¿A que él viene el partido? Sí Llegué a haber esperado Porque era un domingo Y él estaba cansado Claro Sí Pero todos cometemos errores ¿O usted conoce alguno que no? Ni lo busque que no lo va a encontrar Usted y yo somos estudiantes espirituales Y todo estudiante que tiene boca Se equivoca Sí Y usted y yo estamos aprendiendo A tener paciencia A tener humildad Comprensión Tolerancia No mentir No robar Acercarme al distante No manipular No dejarme manipular Manejar correctamente el dinero El poder Los instintos Respetar y hacer respetar mi cuerpo Practicar la justicia No, la cantidad de materias Que enseñan en este colegio Llamado Tierra Son muchísimas Somos estudiantes Que venimos de otras galaxias ¿Tú te perdonas por eso? No Vea, puede esperar seis meses más Dentro de seis meses Usted decide si se perdona o no se perdona O la otra opción Que es muy buena Excelente Es esperar 63 años al gordo Es de lo bueno que he visto yo para eso Tiene tanta clientela Tanto trabajo Que a usted le toca esperar 63 años Y él sí le retira eso No deja nada No quiero esperar todo eso A ver, entonces Espere seis meses Dentro de seis meses Usted decide Me perdono, no me perdono O la otra cosa Es hacerlo de una vez ¿Para qué guardar esos seis meses más? No justifica De una vez Perdónese de una vez Ahora retiremos esa culpa Retirémosla, retirémosla, retirémosla Fuera, fuera, fuera 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 Ahora en ese espacio Que quedó libre Coloca perdón Comprensión Tolerancia Paciencia Humildad Alguien decía el otro día Es mejor ser feliz Que ver una película Y tenía esta razón ¿Cuántas personas ven películas Pero no son felices? En cambio ¿Cuántos son felices Y no ven películas? Entonces te perdonas por no haber sabido antes Esa frase filosófica Entonces perdónate por no haber sabido eso antes Que es mejor ser feliz Que ver una película Ahora aprovechando que estamos en el día Cósmico, galáctico del amor y el perdón Y lo están celebrando en todo el universo ¿Qué más le quieres perdonar a Daniel? ¿Por qué a él? Pues si de pronto él te hizo algo que tú le quieras perdonar Porque vamos a perdonar hoy a todos No No Me hizo mucho bien Ok Entonces ¿Qué más te quieres perdonar tú? Dejar tantas cosas y no hacer Ah no Eso sí es imposible Porque ni Dios lo ha logrado Dígame la verdad ¿Dios ya terminó todo lo que empezó? Imagínese Empezó al hombre Y cuando ya se le había acabado el barro especial que tenía Porque la última pelota la gastó con Adán Cayó en cuenta que se le había olvidado hacer a Eva Oiga, tremendo olvido para un Dios Y se la tuvo que improvisar de una costilla Ya dice que había terminado la creación Pero en la época de Noé Él miraba para abajo y decía No, yo no estoy a gusto con eso No, 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 yo voy a ver qué hago Pero yo no estoy a gusto Hasta que por fin se decidió Dijo no Va a mandar un diluvio bien Hijo de mamá que acabe con todo Y lo vuelvo a hacer Pero si recordamos que él ya no tenía más barro para hacer animales Porque la última pelota la gastó con Adán Por eso sí, sí, que Adán nació en pelota Ya no tenía más barro para hacer animales Y por eso es que le tiene que pedir el favor a un viejito Que ya estaba a punto de jubilarse Que le salvara una pareja de cada animal Para él poder mandar el diluvio Y estamos hablando de Dios Pues después de ese segundo diluvio Las cosas tampoco le quedaron perfectas Y ahora nos tenemos que acomodar a algo Que llaman disque la evolución Cada que Dios se da cuenta De que algo le quedó mal hecho Lo va corrigiendo, lo va corrigiendo poco a poco Algún día le va a quedar perfecto Sí, le va a quedar Pero por ahora todavía no está Tan no está perfecto que todavía hay maldad Todavía hay desamor Todavía hay cataclismos Claro, hasta que cuando él termine de hacer esto Va a quedar muy bueno Yo no niego que no Pero cuando termine Él no ha podido terminar Entonces hará que una zumbambica Una tal Laura Si va a terminar todo lo que empieza No Creo que le trata Y es que se lo explico de otra manera Imagínese que alguien Empezó un proyecto Tuvo unas ideas Y empezó Y Le muestra a usted ese proyecto Usted lo analiza Y usted dice No Ese proyecto Yo no seguiría con eso Yo no estoy de acuerdo con eso Hay cosas que no me gustan ¿Usted seguiría ese proyecto Que otro empezó Simplemente porque el otro lo empezó? No ¿Sí ve qué bonito? Pues le voy a poner un ejemplo Ya concreto Con Laura Imagínese que una Laura De 26 años Empezó un proyecto Tuvo sus ideas En su momento muy buenas Y lo empezó Y una Laura de 27 Lo analiza mejor Y dice No Hay cosas que no me convencen Sí La Laura de 26 Muy inteligente Muy chapa Adelante Y todo Pero No Yo no me seguiré el proyecto Porque no me convence Y no lo sigue Es el mismo caso ¿Por qué tienes que terminar Algo que una Más joven que tú Con menos experiencia Comenzó? No necesariamente Lo tienes que terminar Tú lo terminas Si lo ves que es viable Si lo ves que te convence Si lo ves que es muy bueno Y convence A la Laura de 27 ¿Me hago entender? Sí Eso explica Por qué muchas personas No terminamos Lo que empezamos Sencillamente Porque Cuando lo empezamos Estábamos más jóvenes Y ahora estamos más adultos Más maduros Y no tenemos por qué pensar igual ¿Vale? Sí Ahora con ese amor Que crece y crece Busca profunda A ver qué más quieres cambiar O retirar Que esté relacionado con rabia Ira Enojo Llanto Ansiedad No encuentro Entonces sigamos buscando Tristezas Busca bien profundo En tus emociones Y recuerdos A ver si encuentras alguna Veo que encontraste una Mi perrito ¿Y qué le pasó? Se murió Se murió Ok Vamos a ver si sí se murió Vamos a probarlo ¿Y cómo lo probamos? Muy fácil Lo voy a probar Con Laura Imagina que tienes Una enfermedad muy rara Muy rara Los médicos no entienden Qué pasa Tu cuerpo se está muriendo Lentamente por partes Una mañana Tu brazo derecho Amaneció seco Tieso Rígido Como un brazo de momia Egipcia Pregunto ¿Se murió Laura? No Ahora la conocen como Laura La del brazo tieso Pero ya no se ha muerto La enfermedad siguió Caminando 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 Llegó al brazo izquierdo Un día Amaneció seco Tieso Como brazo de momia egipcia Pregunta ¿Se murió Laura? Mira qué interesante Ya tiene dos brazos de momia Y sin embargo ya no se ha muerto La enfermedad siguió caminando 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 Bajó 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 Llegó a las dos piernas Un día Un día ambas amanecieron secas Tiesas Como piernas de momia egipcia Como piernas de momia egipcia Pregunta ¿Se murió Laura? No Mira qué interesante Ya tiene brazos y piernas de momia Y sin embargo ya no se ha muerto La enfermedad siguió caminando 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 Y un día se secó un riñón Y un pulmón ¿Se murió Laura? Está que se muere Está que se muere el cuerpo Sí, muy inteligente lo que acabas de decir Está que se muere el cuerpo Pero te das cuenta que Laura no es cuerpo Hagamos de cuenta que yo soy cirujano Y como esos brazos de momia se veían tan feos Tu mamá me pidió el favor de que te operara Y retirar esos brazos Porque imagínate uno caminando por la calle Y digan allá va una momia egipcia No, los retiré Y los coloqué en un cajón Como esas piernas de momia También se veían muy feas Tan secas, tan tiesas Las retiré y las coloqué en el cajón Preguntan ¿Ese cajón está Laura? No Eso Mira qué inteligente tu respuesta No está Laura Está el cuerpo de Laura Ahora sí, vamos a tu perrita Te acabas de dar cuenta de que lo que muere es el cuerpo Pero la esencia y el espíritu Trasciende, no muere Yo sé, sí Y los seres del universo nos podemos comunicar con el lenguaje universal Que es la telepatía En la telepatía no hay idiomas Porque la telepatía se transmiten es Símbolos Imágenes, ideas Y eso no tiene idioma O sea que ahora te podrás comunicar con el espíritu Con la esencia cósmica de la perrita No con el cuerpo de la perrita Porque ese cuerpo ya viste que se secó Sí, se fue Quedó como perrita de momi egipcia Ahora sí Habla con ella Telepáticamente Pregúntale que si está bien ¿Qué puso en tu mente? Un arcoíris Esa es Ahora que ya sabes que forma parte del arcoíris Retiramos esa tristeza que tenías A ver, retiremos eso Tristezas que se van Bellas tristezas viajeras Tristezas pereiranas que se van Tristezas viajeras Pan, pan ¿Qué vamos a colocar donde están las tristezas? Un arcoíris Y cuando estás coloco un arcoíris bien lindo Bien lindo Y ahora con ese arcoíris en tu corazón y en tu mente Ve profunda a otro momento relacionado con tristezas Busca profundo en todos los rincones No tengo Maravilloso Ahora vamos a encontrar el origen de la fobia a los bichos A los insectos Viaja profunda No hay límites de espacio ni tiempo Tú eres espíritu Te acabas de dar cuenta de que este cuerpo es un cascarón Tú puedes viajar por el cosmos A otras épocas, a otros lugares Puede ser un campo abierto O un lugar cerrado De día o de noche ¿Qué está sucediendo? Dios mío, se me empezó a hacer tanto algo ¿Quién? No sé, no veo Ok, ¿eres bebé? No ¿O eres grande? No, grande ¿Soy grande? Sí ¿Es en una vida anterior o es en esta? No sé ¿Observa cómo eres allí? Si eres delgado o robusta Si eres hombre o eres mujer Siento que soy yo Ok Despacio Mira con despacio ¿Qué fue? No Te muevo muy rápido Porque se puede asustar el animalito Recuerda que el animal más peligroso De toda la naturaleza Es el ser humano No pierdas de vista eso El ser humano es el animal más peligroso No hay otro En toda la naturaleza Entonces no quiero que asustes al animalito que haya caído ahí por accidente Está aquí en el hombro Ok, no te muevas Espera que él se baje Porque si él se da cuenta De que está encima de un ser humano A ese animalito le da un infarto Con despacio No lo vaya a asustar No Recuerda que tú eres ser humano Y el ser humano Tú lo sabes Es el animal más peligroso que hay en toda la naturaleza No son las serpientes No son los cocodrilos No son las águilas No son las ballenas Ni siquiera los tiburones El ser humano Sí El ser humano mata leones Dizque por cazar por deporte El ser humano mata elefantes Para quitar los colmillos Los dientes El ser humano Inventa venenos El ser humano quema los insectos Quema todo un bosque Con todos los pajaritos y los nidos Entonces No le hagas sentir a ese animalito Que lo que hay ahí Es un ser humano Porque Imaginas el susto que le da Más bien esperemos a que se baje Pero si de peligro se trata Tú lo aventajas en mucho a ese animalito Sea el que sea Hagamos un desdoblamiento Deja tu cuerpo ahí quieto Y tú te puedes desdoblar Porque tú eres espíritu Y mira desde arriba Qué animalito hay ahí Míralo desde afuera Tú puedes flotar Porque tú eres espíritu Tú te desdoblas Pero deja el cuerpo quieto Para que el animalito no se asuste Es una babosa Es una babosita Sí, no es grande Ay, pobrecita Se tiene que arrastrar por el suelo Porque no tiene patas para correr Usted se imagina Donde se dé cuenta De que lo que hay ahí Es un ser humano No tiene alas para volar No tiene patas para correr Pero es asqueroso ¿Ah? Es muy asqueroso No A ver, dígame Cómo le parece a usted un animal Ojo pues el animal Que le voy a pintar Y usted me dice Si es asqueroso Primero Es un animal Que no ha terminado la evolución Porque la mitad es vegetal No ha terminado la evolución Ese animal tiene Plantas en los pies Tiene palmas en las manos Tiene tronco en el cuerpo Tiene hojas en la cara Tiene raíces en el pelo Y en los dientes O sea, todavía no ha terminado de evolucionar Todavía es vegetal ¿Ya sabía a qué animal me refiero? ¿No? Le voy a dar más pistas Es un animal Que tiene un tronco grueso Y en la parte de abajo del tronco Tiene dos troncos más largos Que llegan hasta el suelo Tiene un par de troncos Que cuelgan de los hombros Y Abajo Tiene un par de muñecas Entonces imagina Que animal tan raro Y es el ser humano Tiene plantas en los pies El ser humano O no tiene plantas en los pies Y el tronco Tiene palmas en las manos O no Tiene tronco en el cuerpo Si es el hombre Tiene un tronquito entre las piernas Tiene hojas en la cara Tiene raíces en el pelo Y en los dientes Y tiene un par de muñecas ¿O no? Sí Entonces dígame ¿Cómo le parece ese animal? Y tiene unos pelos Tan largos Tan largos De una bola Que tiene encima del tronco Porque lo que tiene encima del tronco Es una bola Una cuadra redonda Y abre la boca Que se le dan un montón de dientes grandes Y tiene unos pelos Que le cuelgan a veces Hasta la cintura Dígame ¿Cómo le parece ese animal? Hermoso Hermoso Un animal que todavía no ha terminado evolución Que todavía es mitad vegetal Que se enferma del corazón Y dicen Le falló el mango Que está joven Y dicen Está muy zanahoria Y está bonita Y dicen Está como una uva Entonces imagínense Un animal Que se enferma del mango Es muy zanahoria Está como una uva Tiene plantas en los pies Tiene palmas en las manos Hojas en la cara Raíces en el pelo Un animal que no ha terminado evolucionar Y se acaba de comparar con una babosita Que por lo menos ya se sabe que es babosa Y además yo le pregunto Ese animal del que estamos hablando Que tiene en la boca No tiene babas Entonces se atreve Un animal que tiene babas en la boca A decirle babosa fea A un animalito chiquito Te das cuenta El error que estabas cometiendo Al juzgar Los animalitos de la creación Ese por lo menos ya terminó su evolución Ese no tiene plantas en los pies Ese no tiene hojas en la cara Ese no tiene palmas en las manos Y no tiene babas en la boca Usted sí Conclusión Perdonamos a ese animalito Si de momento te asustó sin querer Porque de peligro Donde tú quieras Le pegas un escobazo Le pegas un zapatazo O le atomizas con un veneno Y el pobre animalito Chao pescado No queda nada Y si fueras china Ojo pues Si fueras china Inmediatamente hubieras mandado a la mano Y te lo hubieras comido Usted sabe que los chinos Se comen las babosas Y los grillosito ¿Se ve? Sí Conclusión Ahí yo le retiro ese animalito Más bien Yo me lo llevo Para donde hay unas matas Que tengo allí Y ya Solucionado el problema Ya vengo Voy a llevar el animalito Para acá Listo Ya lo puse aquí En estas matas Eso era todo Entonces conclusión Me entrega ese susto Que le dio A ver Retirémoslo Retiremos ese susto Como le parece El animal más peligroso Usted me hizo acordar Del otro día Un elefante Corriendo todo asustado De un ratoncito Que lo estaba persiguiendo Y usted sabe que es verdad Un elefante Que con una pata Lo hubiera aplastado Y hubiera hecho ¿Qué hubiera hecho? Pasta De ratoncito Imagínese A ver Retiremos ese miedo Que no justificaba No correspondía Con la acción consecuente A ver Retirémoslo Retirémoslo Fuera Ahora que vamos a colocar Donde estaba ese miedo Amor a los animalitos Protección a la naturaleza Hágale pues Entonces coloque Mucho amor a los animalitos Y protección a la naturaleza Que el hombre Está acabando con ella Y ahora Busca profunda Algún otro momento Que también haya tenido relación Con ese temor Que antes tenía Porque hoy termina A los insectos A los bichos Busca profunda A ver ¿En qué momento De la vida actual O una vida anterior Te sucedió algo Con animalitos? Siento que me recorren los pies Algo me recorre los pies Ya sabes No te muevas Porque primero Lo puedes asustar Segundo Si es un animalito Que asustado Trata de defenderse Te puede picar Porque es la defensa natural Que ellos tienen Hagamos lo mismo Desdóblate Flota sobre el cuerpo Y observa ¿Qué es? Unas cucarachas Unas cucarachas La naturaleza Las hizo así Ellas no tienen la culpa De haber nacido cucarachitas Si ellas te ven Se asustan Y salen corriendo Y usted sabe que es verdad Porque no conozco La primera cucaracha Persiguiendo a un ser humano En cambio Si conozco Muchos seres humanos Persiguiendo cucarachas O usted nunca persiguió Un cucarachas No, usted no Porque usted es buena Pero hay muchos seres humanos Que si las persiguen Y les pegan con un zapato Las persiguen Y la atomizan Con un veneno De aerosol Usted sabe que es verdad Tres camasas con animalitos Con cuidado No irlos a pisar Muévete entonces Para que ellos Se den cuenta Donde están Y se vayan Listo Ya saltaron Se asustaron Cuando te moviste Eso era todo Entonces retiramos De ese miedo que había Retirémoslo 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 ¿Qué colocaste? Pajaritos Ah, esos pajaritos Hermosos De colores Muy bonitos Cantan Nos alegran Con sus colores Nos indican Que ya está amaneciendo Porque Madrugan a cantar Entonces coloca Muchos pajaritos Y ahora Con los pajaritos Que te alegran Ve profunda Algún otro momento Relacionado Con temor A los insectos A los bichos Busca profunda Ya no encuentras más Ahora entonces Vamos a desenredar Lo que estaba Enredado En tu cabeza Entonces Haz una visión Interior de tu cabeza Una introspección Y comienza a desenredar Todo lo que estaba Enredado Y todo lo que vas desenredando Lo vas colocando A un ladito Para que quede Más organizado ¿Cómo vas? Súper Súper De maravilla Eso está acabando Muy bien De desenredado Cuando hayas terminado Me dices Ahora quiero que hagas Una introspección De todo tu aparato digestivo El estómago Los intestinos El colon Y encuentra Qué estaba Causando Las molestias Cuál era la causa El motivo Del desorden Y corrígela Si hay que retirar Algo Retíralo Si hay que mover Algo Muévelo Si hay que unir Únelo Y aplique El bálsamo Mágico Sanador Donde sea necesario Ese bálsamo Es maravilloso Es refrescante Antibiótico Es un potente Anestésico Cicatrizante Entonces aplique Ese bálsamo Donde sea necesario Corrige Lo que haya que corregir Si hay algún bloqueo De energía Retíralo Y vas dejando Todo limpio Reluciente Si hay que limpiar Algo Puedes coger Una escoba Y barrerlo Barre lo que haya que barrer Que quede todo Como nuevo Muy difícil Entonces vamos a pedirle ayuda A tus maestros espirituales Tus guías Pregúntale a tu maestro Que si él permite Que yo retire eso Que si Te lo voy a retirar Voy a contar De una tres Voy a pasar Mis manos espirituales Por tu panza Como dicen algunos Por tu estómago Y voy a retirar Esas molestias Al llegar a tres Daré un golpecito Acá en tu brazo Y todo habrá salido Uno Estoy retirando eso Lo estoy retirando Tu maestro autorizó Lo sigo retirando Lo sigo retirando Dos Sigue saliendo Sigue saliendo Tu maestro espiritual Lo sigo retirando Todas esas molestias Se va armonizando Toda la energía De tu estómago De tu panza Tu vientre Todo Está saliendo Todo eso Preparada Que ya va a salir Por completo Está saliendo Está saliendo Está saliendo Está saliendo Tres salió Examínalo A ver si ya quedó bien Lo siento ligero Ya lo siento ligero Maravilloso Entonces dale las gracias A tu maestro Ahora quiero que examines Tu cuerpo Desde el extremo De los pies Hasta la cabeza Todo tu cuerpo energético A ver si está Espiritualmente blanco O hay algo oscuro En él Percibelo Siéntelo Desde los pies Hasta la cabeza No lo sé ¿Lo sientes uniforme todo? No Voy a colocar Esta luz del universo Observa Si en alguna parte Se oscurece No se oscurece Maravilloso Maravilloso Entonces ahora sí Busca a ver Si encuentras Algo más Que hoy quieras Cambiar o retirar Aprovechando Que en pocos minutos Vas a comenzar El resto de tu vida Con alegría Con felicidad Con actitud positiva Feliz Feliz Quiero dejar los miedos Pero hay Son los miedos Que no entiendan Donde salen Pero tu supraconciencia Si lo sabe Tu supraconciencia Tiene toda la información Voy a contar De una a cinco Y tu mente profunda Nos lleva al origen De esos miedos Que tú no sabías La causa Uno Dos Puedes viajar Por el cosmos Tú eres espíritu Tres Ubícalo Cuatro Cinco La 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 ¿Eso que estás imaginando es de día o de noche? De día ¿Es de día? No hay nada ¿No hay nada? No Hay mucha calma ¿Mucha calma? Sí Pero hay algo que no me gusta en esa calma ¿Hay algo que no me gusta en esa calma? Como que no hay nadie, ni nada ¿Allí sientes que eres energía? Sí Sí Me estoy yendo hacia arriba ¿Me estoy yendo hacia arriba? Y me alejo ¿Me alejo? ¿Vas hacia alguna luz? No, yo soy la luz Yo soy luz El río está medio oscuro Pero yo sigo yendo hacia allá ¿Sigo yendo hacia allá? Sigo yendo hacia allá Sigo luz y oscuridad Siento que entre más me alejo, más pequeña me vuelvo Entre más pequeño Entre más me alejo, más pequeña me vuelvo Y me estoy como retrocediendo No sé Es como Como si estuviera Yéndome hacia atrás Estoy como yéndome hacia atrás Estás viajando en el tiempo Vamos a ver a dónde llegas Estoy sintiendo como bien Como ¿Llegaste a otra vida? Es como Más bien una emoción Ah, qué rico Sí, me siento muy bien y dichosa Y ya El oscuridad no está Ya todo está como tenue Ah Entonces conserves alegría Guárdala, siéntela ¿Ya lo tienes? Sí Entonces ahora si estás lista para regresar Sintiendo esa alegría tan inmensa en todo tu ser Sí Entonces voy a contar rápidamente De uno a cinco Para que puedas disfrutar desde ya esa alegría Uno, dos, tres, cuatro, cinco Disfrutala Despierta Gracias 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 Me siento muy bien Me siento muy bien Me siento muy bien Sí ¿Qué más sensación tienes? Me siento liviana Liviana La pregunta que le hago a todas las livianas es que se sienten muy bien ¿Y usted sabe cuál es? No No, a todas las livianas les pregunto que si permiten compartir la experiencia Bueno Que ya puede ir a abrazar a esa mamá si quiere Mientras yo cierro la película Y me pueden maquillar Ah, ese maquillaje está bien así Soy Abrelo Mejía Estamos Hola a todos los interesados en la hipnosis Les tengo una noticia espectacular Este 20, 21, 22 y 23 de septiembre Tienes la oportunidad de formarte con el gurú latinoamericano de la hipnosis El colombiano Aurelio Mejía con más de 30 años de experiencia Aurelio Mejía ha llevado su método de hipnosis introspectiva a nivel mundial Y ahora en septiembre tienes la oportunidad de llevar tú también ese gran curso ¿Te imaginas transformar tu vida y tus habilidades? Este es el momento Para mayor información escríbenos en el número que aparece en la pantalla Y de esta forma asegura tu participación en este curso único y espectacular Con el maestro Aurelio Mejía Invierte ahora y da el primer paso hacia un futuro fascinante Nos vemos en el curso Hasta pronto colega ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!